Quiero mi amor Que en la noche en que me brindes tu pasión Sea feliz, pues la dicha será de los dos Y esa ilusión de tenerte tan cerquita de mí Con gran pasión en mi pecho llena mi corazón Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Mamita linda, yo sé, yo sé que quieres volver Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Pero dame, dame mamita Un poco de tu ser Dame tu querer Ay, mi amor está profundo que me tienes pronto Dame tu querer Ay, mira que mira que en la boca te voy a morder Dame tu querer 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 Gracias por ver el video.